Buenos días, hoy nos tocó venir a visitar a los locatarios del Centro Histórico, y decirles que tenemos una muy buena propuesta para ustedes para que incrementen inclusive las ventas. Una de las propuestas que tenemos desde luego es sobre todo darle vida al Centro Histórico, tener eventos cada ocho días, eventos culturales y artículos y artísticos, perdón, que nos van a ayudar a que venga más gente de Ciudad Guzmán y sobre todo gente que viene de fuera. Con esto vamos a generar una bonita costumbre y con esto vamos a tener más gente en el Centro Histórico y por ende ustedes comerciantes del Centro Histórico van a tener más clientes y sus ventas van a aumentar aún más. Y en lo bueno, voten por Oscar Murguía. Y en lo bueno, voten por Oscar Murguía. Y en lo bueno, voten por Oscar Murguía. ¡Suscríbete al Centro Histórico! ¡Suscríbete al canal!